El establecimiento Apartamentos Recanto de Acosta ofrece alojamientos funcionales y bien equipados a solo 8 kilómetros de la playa Praya de Armasao y de la isla de Campeche. Dispone de conexión wifi gratuita y de zona de barbacoa. Todos los apartamentos tienen cocina bien equipada con fogones, microondas y nevera, sala de estar con sofá y televisión, dormitorios acogedores y baño privado con ducha de agua caliente y aseo. Los apartamentos Recanto de Acosta están a 5 minutos en coche del supermercado más cercano. Proporcionan sillas de playa y sombrillas bajo petición y cuentan con sala de juegos infantil. Los apartamentos Recanto de Acosta ofrecen aparcamiento en el establecimiento por un suplemento. Se encuentran a 12 kilómetros de la playa Morro das Pedras y a 22 kilómetros de la playa Barra da Lagoa. Se situan a 28 kilómetros del centro de la ciudad de Florianópolis y a 24 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ersilio Luz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.